¡Suscríbete al canal! 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 Yo quisiera ser querido para que me caminaras Yo quisiera ser el agua para que apagues tu ser Quisiera que la pusieras a mi cariño y interés Quisiera ser la lágrima de las que lloran tus ojos No importa que eres malada y desecada en tu emoción Quisiera ser lo mejor que tú deseas en la vida Y el verso más importante de tu lado es un peligro Para Leslie Martínez, hasta el norte, Carolina, el saludo Está la auténtica leyenda Para los novios Y también el saludo para Carolina ¡Arriba! 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 Yo quisiera ser la seda que cubre tu desnudez Quisiera que cuando llegues se fuera mi timidez Yo quisiera ser el aire para que me respiraras y estar dentro de tu ser Quisiera ser la lágrima de las que lloran tus ojos No importa que eres malada y desecada en tu rostro Quisiera ser lo mejor que tú deseas en la vida Quisiera ser lo mejor que tú deseas en la vida Y el verso más importante de tu canción preferida No importa que eres malada y desecada en tu rostro Quisiera ser lo mejor que tú deseas en la vida ¡Arriba! Precioso tema Los que ustedes siguieron solicitando quisiera ser una lágrima Bailando Hasta norte, Carolina están volando. ¡Nos saludos! Un comandante a Fermín Ruiz Y amigos Para los novios, hombre, que siguen bailando! ¡Qué bueno! Y por supuesto, para toda la gente que le siga acompañando A todos los que pasan de retirarse Un feliz año nuevo por adelantado Por ahí le mandamos el saludo A toda la racita vacacionista Saludos Para el copita Juan Ramírez Que sigue viciando por ahí en compañía de amigos A mi compa Giovanni Para Panchito Para la China Puro Patambo Saludos Para el compa Cheque y amigos Se vienen por supuesto los muchachos de San Nicolás Para Bere González y amigas Muchachos que siguen viciando bien macizo Órale con cuidado mi amigo Por ahí también le entregamos el saludo A la gente que se estuvo reportando de cuadrilla nueva La familia García de Amuco Familia Mendoza Para Froilán y esposa Muchas gracias por la invitación Para sus papás, para todos los padrinos Que le siguen acompañando en su fiesta Nosotros vamos a seguir con música No sin antes También mandarle el saludo por ahí a los amigos De Salguero Muchas gracias muchachones Y para toda la familia Martínez Ánimo Vamos a seguir con música Saluditos A los amigos A los amigos de cuadrilla nueva Que siguen pidiendo más corridos Órale pues Poco a poquito Para quien pidió esto Ahí le va de las grabaciones De la auténtica En la bolsa de mi saco me encontraron En tu retrato Y después de reprontarme en mi presencia Lo rompió Cuando lo estaba rompiendo Sentí mucho sufrir y miento Aquí dentro de mi pecho El corazón El corazón y me lo olio Casi llorando le dije Que eres parte de mi vida Que tú me entregaste de tu amor Sin poner condición Sin contrato Que tú sí firma Que tú sí me sabes querer Así como lo manda Dios Que no eres egoísta Que sabes y aceptas Que yo pertenezca a las dos En la bolsa de mi saco me encontraron Tu retrato No respereció los pedazos En la cara El día del litor Sentí dentro de mi alma Tu mucho que yo te quiero De ese amor tan verdadero Que a mi esposa es el vero Y casi llorando le dije Que eres parte de mi vida Que tú me entregaste de tu amor Sin poner condición Sin contrato Ni firma Que tú sí me sabes querer Así como lo manda Dios Que no eres egoísta Que sabes y aceptas Que yo pertenezca a la de vos Me rompieron tu retrato De los temas que ustedes siguen solicitando Y con dedicatoria para toda la gente Que sigue bailando Toda la gente que pasa a retirarse Gracias Gracias por haber asistido A ese bonito enlace matrimonial A la familia Jaimes A la familia García Muchas gracias por la invitación A la gente de Amuco Por ahí toda la racita que sigue pidiendo paz Para descansar vamos a trabajar Así que gracias Y felicidades a los novios Por supuesto hombre Un feliz año nuevo Por adelantado Que la pasen bien Con sus seres queridos Amistades Pero báilenlos Los dos temas que vienen a continuación Báilenlos Disfrutenlos Cantenlos Bébanle A los amigos Para Mere y Amigas Saludos Muchachas de San Nicolás Palcón para Ricardo Real Para Yito Saludos muchachones Báilenlos Disfrutenlos A la gente de San Blas Cuadrilla Nueva Gracias Que nos acompañe Gracias Por estar con nosotros Al señor Chipa Saludos Había un cargamento De 300 kilos Que los migras Atoraron Y cuando de pronto Escuché la noticia Tan solo De 100 amados Oí el comentario Porque estaba preso Por ilegal Fui cautivo Mientras que los gringos Me hacían el embargo Yo estaba haciendo el corrido A los que agarraron Eran desde el bar Donde Zacatecas vivieron Era un pan y Pablo Y Manuel Eduardo Y su apellido Guerrero Con el copito Javier Y estos amigos De Patango San Lucita De La Guayna Dijon Chacal Ya te veo Cuales Vamos Decía el emigrante A los detenidos Ya se pueden dar Por muertos Si acaso Escucho Una media palabra Del corte Del cargamento Yo sé Que la carga Era de la buena Yo supe Por el aroma En pocos minutos Olía la garita Moniaco Y acetona Una pobre madre Ansiosa Esperar A los tres De Zacatecas Tal vez Por mi canto Se entere Algún día Que se haya Atrás De las rejas Orale Gracias Gracias Vamos a complacer A mi compa Chipa Dice que quiere Bailar una cumbia Por supuesto Que lo complacemos ¿Cómo andamos Don Chipa? Agarra a su pareja Porque ahí le va La cumbia Que ha solicitado Orale A los papás Papás de la novia Familia Jaimes Familia García Y a todos ustedes Que siguen presentes Que no quieren pasar A retirarse Pero nosotros Si nos pasamos A retirar Con lo que viene A continuación Ahí le va ¿Dónde están los novios? Para Floilán Y para Paulina A ver Chipa Quiero ver Tres Vistas Chipa Arriba Las muchachas De San Nicolás A Televijo Ahí le vamos Para ustedes Estos son ¡Maldición! ¡Maldición! Para Neisi Para Lupita Para Beres ¡Arriba! Tal vez te olvides de mí Tal vez me olvide de ti Oh no Esta vez aprendí Que no se debe mentir Oh no De una promesa viví Hoy ya no quiero seguir Reñándote a ti Cada momento Voy yo pensando en desamor Y es que no queda nada entre tú y yo Y si estoy llorando No es que me extrañe el corazón Es que a tu lado aprendí el color No podrás olvidar Que te amé Como yo nunca imaginé Estaré en tu piel Cada momento En donde estés Siempre habrá Un lugar Alguien creo que será Un eterno Suspiral Gracias a los novios Miren, miren ¡Rico, rico, rico! ¡Báitene, báitene, báitene! ¡Gracias! Cada momento Voy yo pensando en desamor Y es que no queda nada entre tú y yo Si estoy llorando No es que me extrañe el corazón Es que a tu lado Aprendí el dolor No podrás olvidar Que te amé Como yo nunca imaginé Estaré en tu piel Cada momento En donde estés Siempre habrá Un lugar Algo Recuerdo Que será Un eterno Suspiral Estaré en tu piel Caballeros Esta fue una presentación más de la auténtica leyenda del señor Servando Montalva ¡Felicidades, Reina! ¡Que seas feliz! ¡Muchas gracias! ¡Feliz año para ti, para tu esposa y toda tu familia! ¡Feliz año para todos!